Mi nombre es Jay Silva Torres, soy de Caguas, Puerto Rico y tengo 22 años. Mi niñez era, nosotros íbamos a la iglesia desde chiquitos. Mi hermana nos trajo a la iglesia cuando tenía 3 años y mi mamá estaba en la alabanza. Mi papá tocaba las congas en la alabanza de Domingos arriba. Estaba cercano cuando era chiquito y después cuando empecé a ir al middle school de 6 grados hasta 7, eso es cuando empecé a conocer amigos que fumaban y bebían a los 12 años y eso es cuando abrió el mundo de todo eso para mí. Empecé a ir a la iglesia para ver mis amigos y todo eso. Cuando el pastor Brent era el youth pastor de Celebration, él oró por mí y eso es cuando yo realicé que tengo que empezar a ir para atrás a la iglesia y hacer serio. Y eso me ayudó un poco, pero cuando terminé high school fui a Chicago Masters Commission. Eso es cuando abrió una puerta tan grande para mí para ser más serio con el Señor y ver mi vida más y tener todo en serio. Masters Commission es un programa para empezar para que tú puedas hacer un pastor, un worship leader o lo que el Señor quiere que tú hagas. Cuando fui a mi primer año, eso es cuando empecé a abrir mis ojos para hacer más serio con el Señor y para entender que eso no es un juego. Mi relación con el Señor hoy es mejor que antes. Estoy más alegre. Yo puedo leer mi Biblia en vez de olvidarlo o dejarlo atrás. Me ha empujado para amar a los jóvenes más y traerlo más al Señor. Y también me enseñó cómo amar a la gente. Lo que me ha pasado por atrás no ha olvidado y me ha empujado para ser mejor. No mires atrás a tu pasado. Siempre miras al frente. Salud. 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 Salud.